Ciaro, si sale algo mal, te va a abrir hilo, ¿eh? ¿Qué haces acá? Te va a abrir hilo, si sale algo mal. ¿Qué pasó, Isa? ¿Qué? Yo... ¿Hace una hora comenzó esta mierda? ¿Cómo que mierda? ¿Por qué dices mierda al evento? No, porque así me prezo. Una disculpa. Pero yo soy puntal, ¿eh? Están listos para el rock. Estaba en el camión público. Estaba en el camión, acaba de llegar. ¿Ah, sí? La de llegar temprano, un camión no te la sabe. Ay, mira, tú no me vas a decir nada. Tú no me vas a decir... Tú no me vas a decir el que viene. Tú no vas a indicar de esto. Saca de la mierda, saca de la mierda, saca de la mierda. Ni siquiera asististe, así que... Saca de la mierda, güey. No asistí, pero no hice que me espere en medio. Qué buenos shorts así, ¿eh? Qué buenos. Qué buenos. Es que yo soy importante. No es mi culpa ser importante. Literal pararon el juego porque llegó Soarin, ¿eh? Llegó la novia. O sea... Ah, ¿en serio pararon por eso? No jodas. Pararon el juego nada más para que llegara Soarin. Obvio porque era novia. Obvio la van a los pollitos. Ella es la que manda. Yo les dije ya. Ya quítenlo. Así dije yo. Ja, ja, ja. Éxito, éxito. no es